Un placer recibirla a ella, que es licenciada en comunicación, periodista y además locutora profesional. A la talentosísima Karen Todorov le damos las muy buenas tardes. Bienvenida, Karen. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Un placer estar acá. Bueno, vos verte de vuelta que ya estás en todos los horarios. Me encanta. Me encanta que abarques todo. Estamos ahí todoterreno. Karen, hablábamos un ratito que hace un tiempo Karen nos había visitado en la cocina. Sí. Hablamos hablando. Comiendo rico. Comiendo rico y hablando de tus inicios cuando regresaste, cuando comenzaste aquí en Montevideo a los 17 años que tuviste que venir de Salto. Y todo lo que eso significaba, ¿no? Llegar tan jovencita. Y bueno, y ahora verte consolidada, nos decías que pasaste, estuviste en las fiestas en Salto. Pasé Navidad, sí, un poquito de frío en Salto. Sí, me imagino. Bueno, ayer me dijeron que llegó a 45 grados. Qué locura. Si acá hace calor, imagino, por eso lo que hablábamos, ¿no? Lo que debe ser en el norte. Y ¿sabés qué me pasa? Que extraño ahora. Por ejemplo, cuando fui a Navidad, que hacía muchísimo calor, estaba así, usted no podía moverme. Y digo, ¿cómo hacía yo? Bueno, claro. Para, claro, vivir todo el tema. ¿Te acostumbraste a... ¿Cómo se acostumbra el cuerpo? Sí, tal cual. ¿Se adapta a los climas? Porque digo, ¿cómo hacías? Y en ese momento no sufría tanto el calor. Pero ahora voy y lo sufro horrible. Hace mucho tiempo que estás en Montevideo, nos hablabas. Sí, me vine a hacer toda la carrera y después ya me quedé. Es que te quedan, ¿no? Y sí. Sí, porque empezás a generar tu vida también, ¿no? Más allá de que la familia sigue estando en tu ciudad y los apegos y demás. Pero bueno, empezás a trabajar. Yo tuve esa suerte que enseguida empecé a trabajar. Claro, y no tenía nada que ver con los medios, ¿no? ¿Cuál fue tu primer trabajo, Karen? Mirá, mi primer trabajo fue en Tarjeta Tres Cruces. Mirá. Mirá tú. Que en ese momento, cuando recién estaba arrancando el shopping. Sí, claro. Para terminar ahí. Claro. Y abrieron una financiera y empecé a trabajar ahí. Primero en Atención a Socios. Y que, bueno, también una chica que yo había trabajado con ella en toda la parte de promociones en Salto. Me recomendó. Y bueno, la verdad que divina. Se lo agradezco la vida entera. Porque fue mi primer trabajo, fue como iniciar también la parte laboral en Montevideo. Sí, el independizarte también, ¿no? También, claro. Además, estar aquí estudiando, el trabajo es sumamente necesario en ese momento. Y para tus padres, digo, la gente que se queda en el interior, que claro, es un gasto también. Por eso. De alguna manera los ayudás económicamente, ¿no? Claro, claro. Y ahí ya arrancaba la comunicación también, porque el estar hablando con la gente. Sí. Bueno, y después pasé al departamento de marketing y también. Bueno, todo relacionado. Bueno, esa fue genial. Yo estaba con... Claro, en ese momento, a ver, no había Waze, no había... Nada, claro. No había redes, no había nada. Y yo me ponía las dos guías. Las guías. Las guías. Las de calle y la de Omnibus para ir a visitar. Porque en ese momento, claro, hoy está todo muy tecnologizado, mucho más digitalizado. Y si tenés que mandar un contrato, lo mandás por mail. En ese momento era ir a visitar el comercio. Buscar dirección, anotarse la dirección y ir. Ver cómo llegar. Claro. Sí. Y yo me tenía las dos guías y ahí arrancaba a los comercios a venderles la... Bueno, a tratar de que se hicieran socios de la tarjeta. Y ahí estabas estudiando ya comunicación o todo. Sí, ahí ya estaba estudiando. Sí, sí, ya estaba... Que me gané una beca en Orte y así fue que hice la... Porque vos venís a Montevideo a estudiar gracias a una beca. Exacto. Sí, sí, una beca. Que te enterás como muy sobre la fecha. En febrero y en marzo empezaban las clases. Claro, ella está en febrero en Salto y se entera que tiene que venir a estudiar en marzo aquí gracias a una beca que había obtenido. Esas cosas que la vida te pone a prueba, ¿viste? Sí, sí, esas oportunidades que aparecen. Que hay que... La oportunidad aparece, pero uno la tiene que buscar y después saber aprovecharla, ¿no? Total. De alguna manera vos sabés aprovechar esas oportunidades en tu carrera, has tenido un montón de oportunidades por todos lados, haciendo televisión, haciendo radio. También eso habla de que sos una buscadora, ¿no? Ah, sin duda. Yo creo que eso también mucho te da... Los uruguayos somos así, pero también en el interior, ¿no? La gente del interior también es muy de eso, de rebuscarse, porque bueno, en el interior hay ni que hablar que hay muchas menos oportunidades que en Montevideo. Por eso yo también terminé acá. Hoy ha crecido mucho Salto y otros departamentos, pero digo, en ese momento, de hecho, hay un montón de gente del interior en Montevideo, estudiando. Y bueno, y de a poquito me fui haciendo y después ya te quedás, porque te haces tu trabajo, tu vida, tus amigos y bueno, vas generando como que tu vida en otra ciudad, ¿no? Sin duda. Karen, ¿y cómo empezaste con el tema de las locuciones? Porque tiene que ver también con un trabajo que tenías. ¿Cómo es que sucede todo? Sí, también. Pero además, lo más lindo. Contáis, yo debes decir cómo conozco a Karen, que yo ni se debe de acordar. Locutora Alpu, voy a decir, porque después se me enojan en la asociación de locutores y locutora, hay que decir locutora. Como debe de ser. No, eso fue, yo trabajaba en un estudio de grabación. Era la recepcionista ahí. Ahí yo conozco a Karen. Mirá. Hace muchos años. ¿Has llegado a ir a mí? Sí, y estabas vos. Y después yo digo, esta voz yo la conozco, yo la conozco de algún lado. Y hablando con papá me dice, claro, era la muchacha que trabajaba en la recepción. No, increíble. Bueno, ahí trabajaba en la recepción y bueno, viste que a veces, bueno, las agencias iban a grabar y che, ¿te animás a...? No, no, no era prueba. Era porque necesitaban a veces, no sé, un hola, ¿qué tal? O un, no sé. Chiquito, claro. Bobaditas, viste. Y bueno, sí, allá iba hasta que Rogelio Gracia, que siempre lo mencioné, me dice, siempre me nombrás, me da vergüenza, porque Roge es un crack y va siempre a grabar. Y un día me dijo, Karen, ¿por qué no haces un curso? Porque la verdad, no sé, tenés buena voz, siempre te piden acá, ¿por qué no empezás a pensarlo como una profesión o como algo? No, la verdad que tenés razón. Y ahí hice el curso de fonética práctica con el gran Barto Fontana, que ya ha desaparecido, pero también un locutor y un actor increíble. Y bueno, y ahí fue que me empecé como a profesionalizar. A profesionalizar. Y vemos unas imágenes de Karen. Ay, guau, esa producción, ya tiene unos añitos, gente, no sé qué era. Porque no creo que haya mucha diferencia, de todas maneras. He visto producciones que has hecho no hace mucho, que estabas con Juanpi también, con Juanpi Rivero. Ay, divino. Y con A.M., que son unos genios y le mandamos un beso enorme, que son una de las últimas también que has hecho para Sábado Show, creo. Sí, esa fue hace poco. Esa fue, bueno, este año todavía no terminó, se puede decir, este año todavía ya le quedan dos días. Nada, nada. Pero ese fue este año, pero esa fue hace unos añitos. Karen, y también te has metido en el mundo del deporte y pisando fuerte, haciéndote tu lugar, como mujer, que también es un gran desafío. No es fácil. ¿Cómo fue esa experiencia? Y ¿cómo ves ahora, en los tiempos que corren, que por suerte el feminismo está cada vez más fuerte y más instalado? ¿Cómo lo ves ahora, en la actualidad? Sí, nada que ver, ¿no? Yo cuando empecé éramos muy pocas y se luchaba. Todavía falta, yo creo que todavía falta en un montón de aspectos, no solo en lo deportivo, ¿no? A veces hay mucha cosa de demagogia, de la boca para afuera y después por ahí en la realidad o en la práctica no se ve mucho, pero ha mejorado notoriamente. De hecho, hay muchas más mujeres trabajando en el periodismo deportivo que antes no. Las redes creo que también han ayudado a eso. Cuando yo empecé no estaba tan a full el tema de las redes y, bueno, creo que eso, a ver, te ayuda en el sentido que te visibilizás un poco más. Claro. Viste, cuando yo empecé necesitabas pantalla, por ejemplo, para mostrarte o para hacerte ver tu laburo. Hoy por hoy ya teniendo una red social, llámese Instagram, YouTube, lo que sea, que de hecho YouTube está creciendo mucho también en ese aspecto. Sí, sí, sin duda. Sí, ahora apareció Twitch también, que son esas transmisiones en vivo, como que hay un montón de herramientas. Exacto. Bueno, esas herramientas hoy por hoy me parece que también ayudan a la gente que quiere empezar o que en diferentes profesiones, pero sobre todo en el periodismo, a visibilizar más. Poder mostrarse, mostrar su trabajo, ¿no? Y eso, claro, va generando, porque hoy por hoy las redes, digo, ¿qué empresa no tiene redes? Sí, tal cual. También. No sabés a dónde podés llegar, ¿no? Que es eso, la importancia y lo que faltaba hace un tiempo atrás, ¿no? Exacto. Que tenés que ir a golpear, bueno, desde llevar el contrato, como hablabas, hasta en este caso, llevar el currículum o, no sé, el VHS o el cassette para que te pudieran conocer, ¿no? Claro, bueno, yo de hecho cuando trabajé en esta casa fue por un casting, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Entendés? O sea, tenía que aparecer algo así como para que vos pudieras aprovechar la oportunidad, pero, bueno, hoy por hoy ha cambiado y está bueno también, porque es otra generación y es otra forma también de que uno muestre su trabajo. Sin duda. Pero no ha sido fácil, igual yo estoy muy agradecida que me abrieron puertas y que confiaron también en tu trabajo, ¿no? En todos los medios que he estado, también está bueno que te den la oportunidad de mostrarte y, bueno, y de trabajar. Y yo estoy agradecida, ¿no? No solo a los medios, sino que en ese momento tampoco los jugadores o los técnicos no estaban tan acostumbrados a ver mujeres. No era lo usual, para nada. No era lo usual, de ver a una mujer, viste, así en una conferencia o, bueno, salvo Silvia Pérez que entraba directamente al usuario. Bueno, pero que Silvia también cuenta que en su momento también sufrió por momentos mucha discriminación, que le fue difícil. El vínculo, ella hace un relato muy claro que al comienzo la invitaban a tomar un café, por ejemplo, y ella muy claramente le decía, esto se lo haces también al Toto, ponele. Claro. Viste, marcando ahí, digo, esas experiencias también, lamentablemente, se pasan. Claro. Han sucedido, ni que hablás. Sí, porque cuesta. Y no, vuelvo a repetir, me parece que no es solo un tema del periodismo deportivo. No, no, en todas las áreas. En todos los rubios. Exige esto. Justo en el deporte existe hasta hoy. Y porque es un ambiente muy machista, claro. Sí, sí, donde ves más hombres, ¿no? Se ha de por sí, claramente. Pero hoy por hoy ha cambiado mucho. No solo en los protagonistas de lo que es el deporte, el fútbol, porque la verdad que hoy decimos periodismo deportivo, pero la mayoría se dedica más que nada al fútbol o al básquetbol. Hoy hay otra mirada, ¿no? Hacia la mujer, hay otro respeto, hay otro... Entonces está bueno también que se haya ganado un poco en ese terreno. Sin duda. Y las redes que recién decías, bueno, las utilizás mucho, vimos megaproducciones y todos tus trabajos siempre están. ¿Cómo te llevas con eso de los comentarios? ¿Sos de leer? ¿Sos de estar ahí pendiente? ¿O tratás de cada tanto alejarte un poco? Sí, en eso he evolucionado un poco también. Sí, porque antes cuando la primera red que empecé a utilizar fue Twitter. Twitter que tiende por momentos a hacerte muy violenta. Hoy por hoy está violentísimo. Bueno, yo creo que antes también, porque me pasaba que... De hecho, hoy no recibo tantos palos como antes. Claro. Porque por eso también, por lo mismo que hablamos. Una mujer empezando en periodismo deportivo y esta que sabe, ¿viste? ¿Dónde me mandaban? Pero me decían cualquier cosa. Si tenías que rendir pruebas como para demostrar lo que realmente sabías. Todos los días. No, y que realmente lo hacías porque te gusta. Había gente que hasta pensaba que, no sé, que estabas metida en periodismo deportivo porque, no sé, estaba buscando novio. Pero bueno, eso es... Llegaron a decir eso. Pero eso es algo lamentablemente muy usual. Además con la preparación que vos tenés también. Entonces, bueno, yo, claro, todos los días rendiendo pruebas y mostrando que realmente era lo que me gustaba hacer y que era lo que quería hacer. Y bueno, en las redes era tremendo y me amargaba, me angustiaba horrible cuando leía esas cosas. Y hoy por hoy no, no, no. Ya me la tomo con otra cosa. Pero lo sabes manejar. Sí, de otra manera, con otra soltura o les hago una broma como para romper el hielo. Lo manejo diferente. Yo creo que hasta en eso hay que aprender, ¿no? Sí, pero es un aprendizaje constante porque todo va tan rápido en lo que refiere a la tecnología y a las redes propiamente dichas que cuando uno se acostumbra o aprende a convivir con algo, sucede otra cosa que hace que uno diga, ¿y ahora qué pasa? ¿Volver a empezar? Claro, y saber cómo captar lo que dice el otro también del otro lado, yo creo que influencian mucho las redes a tal punto que, bueno, que hay equipos de fútbol que incluso le dan clases a sus jugadores para, ¿no? Para ver cómo manejar las redes, para tener cuidado de lo que decís, lo que ponés, todo, cada detalle. El claro ejemplo de Cavani, ¿no? Que fue en Instagram, creo que fue que compartió un comentario hacia uno de sus compañeros y que después fue catalogado de racista. Y que inclusive lo sancionaron. O sea, si habrá que tener cuidado en lo que uno... Bueno, los videos que se viralizan, los cánticos de Peñarol, por ejemplo, otro claro ejemplo de hoy por hoy. Hay que tener un límite... Perdiste la privacidad. Exacto. Bueno, quien comparte en las redes creo que lo que pasa es un poco eso, ¿no? También. Yo creo que va en uno también qué es lo que querés compartir y qué es lo que no. Y que uno pueda elegir qué es lo que quiere mostrar y lo que no, y no por eso nos da derecho a que todo el mundo opine. Karen, sé que te tenemos que despedir porque tenés que ir corriendo la radio. Ahora sí, porque estoy haciendo, bueno, como cada temporada, cada verano, concierto punta. Así que ahí ya... Lo que sí, claro, lo hago desde acá. Claro, bueno, está bien. No estoy ahí en Punta del Este, pero bueno, es como si estuviéramos. Yo me imagino... Claro, ella se focaliza... Sí, es que se hace un clásico escuchar tu voz y relajarse, pensar en veranito. Es como verano, escuchar a Karen ahí, ¿verdad? Qué lindo. Está bueno porque es algo totalmente diferente a lo que hago. Obvio. O sea, es como más desestresado, más light, ¿no? Es musical. Y lo disfrutás. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La radio es un medio... O sea, a mí la tele me encanta, pero la radio también es un medio... Tiene la otra mágica. ...muy mágico. La empatía que lográs con el que te está escuchando. Mirá que nos escuchan de todos lados. Me han escrito de muchos países que nos escuchan por internet, incluso. Y digo, guau, cómo la gente se prende con la radio, con... Tal cual. Identifica la voz, identifica la voz. Sí. Es una gran compañía para la gente. Claro. Y uno hay veces que, como dice Karen, no dimensiona hasta dónde llega. No, totalmente. Karen, te agradecemos muchísimo la visita, de verdad. Por favor, a ustedes por la invitación. Ha sido un placer verlos de vuelta. Y siguen, siguen ustedes. Nosotros seguimos, así que vamos a estar acá, al pie del cañón, como debe de ser. Bueno, los voy a acompañar. Ahí está. Porque yo voy a estar acá el verano también. Nosotros te vamos a acompañar a ti, escuchándote como debe de ser. Karen, un placer que nos acompañes. Gracias, gracias a ustedes. Lo mejor para el próximo año, ¿eh? Que ya queda nada. Sin duda, muy feliz año para todos, que sea un 2022. Principalmente con mucha salud y amor, paz. Y bueno, lo otro va llegando solo. Llega. Karen, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos rápidamente a una tanda en Basta de Chachara. Y de regreso ya tendremos el móvil con Virna y grandes invitados. Vamos a la tanda y ya volvemos. Exactamente. Vamos a la tanda. Gracias.